Pasaba con los héroes y con los soñadores, la gente pedía fuego en el estudio, pasenme la manguera, unos bomberos se pusieron a hacer unos bailes. Bettina, evidentemente, Bettina, honesto, no se quedó atrás con la balcárcel, decían, paren el humo, paren el humo. Vamos con la nota. Hemos decidido dedicártelo a ti, Fiorelita, va para ti, para ti. ¡Qué caliente! ¡Sale que se cayó! ¡Qué buena, aromita! Intentaron apagar el fuego que provocaron en el reality, pero les fue imposible. Los reyes dejaron el trono para fundarse el traje de bomberos, con una sugerente coreografía que les subió la bilirruina al impredecible Bettina Oneto. Bettina lo hizo otra vez. La showwoman se robó el show con sus picantes ocurrencias mientras sonaba la sirena. ¿Quién no se va a poner con la bilirrubina, así como me he puesto yo y la Gisela, con esos bomberos? Es que yo quiero quemar mi casa ahorita. ¿Serán los mismos los que van a ir a mi casa? No sé. La cosa es que vayan ellos. ¡Vamos a ellos! ¡Eso! ¡Qué chévere que estuvo ese baile! Con mangueras, casco y extintor, los hombres de rojo han pensado en crear su propio espectáculo, a pedido de la fanaticada que pierde los papeles cuando salen al escenario. Nosotros hacemos todo trabajo de domicilio, todo. La primera vez hicimos albañil, perretería, todo. Entonces ya vamos cambiando, ¿no? Vamos cambiando. Papá, en el fuego de las chicas, digamos. Sí, tenemos un montón de números, ¿no? Como se puedan haber dado cuenta. Somos el full monte peruano, el full monte peruano, una cosa así. Oigan, full monte, ya empezaron a presentarse, no sé, en algún lugar, en el canudo, no sé. Repito, soy el productor de estos chicos, estoy como Walter y Ipen ya. Somos los chicos calientes. Somos los chicos calientes. Claro, claro. Ahora, ¿ustedes se sienten intimidados cuando salen a la pista y muestran el torso desnudo? No, ya te olvidas, pues ya. El próximo sábado decidirán sorprender a su larga lista de admiradoras con alguna otra presentación. No sé, no se sabe. No se sabe. Con esta producción, ¿qué te puedo decir que sabemos? ¿Qué te puedo decir? Son materia dispuesta, digamos. La verdad, vamos a hacer una votación en este momento. Bueno, ya sabes, puedes llamar a Jan Paul, él es el productor de nuestro nuevo grupo full monte peruano. Para contratos a domicilio, a casa, parque, parque, esquina, kiosco, lo que sea. Su participación en esta gala quedó inmortalizada a través de estas fotografías que serán subastadas a favor de la compañía de bomberos de nuestro país. Y que por ahora han decidido enviar a nuestra conductora para acompañarla en esta mañana.